Aragua es otro ejemplo. Ahí tienes tú el caso de ISEA en Aragua. Fíjate el desastre que está dejando en el estado de Aragua. Y como eso va viendo, los que se dicen ser amigos del presidente han sido las peores gestiones de gobierno. Entonces, los recursos están establecidos... ¿Por qué los protege entonces? Bueno, porque eso es el tiempo que estamos viviendo y sobre lo que estamos luchando. Lo que hay ni panas desde hace años en tal cualidad. Porque queremos un país donde las cosas funcionen, Carlos. Donde el sistema de administración y justicia no haya que ser pana o estar en un partido para poder tener oportunidades. Sino todo lo contrario, ¿no? Que esto sea producto del esfuerzo. Que lo que se pueda lograr sea producto del trabajo y del esfuerzo. Entonces, el presupuesto, Laura, el presupuesto de los estados no depende si el gobernador es pana o no es pana. Eso está establecido en el presupuesto nacional. Pero los gobernadores que no somos panas... Somos unos luchadores por los recursos de nuestros estados. Somos unos luchadores permanentes. Fíjate el tema de los aguinaldos de los trabajadores. Tuvo que ser el gobernador de Miranda el que planteara la lucha para que después otros gobernadores del Partido Rojo, que no fueron capaces de defender a sus trabajadores ni bregar por sus trabajadores, se metieron en la colita. Después Capriles planteaba el problema de los aguinaldos. El gobierno decía, no, no, es que no le debemos nada a nadie. Y después salieron diciendo, no, es que sí, es que las gobernaciones tienen problemas con los aguinaldos. Salieron a aprobación de aguinaldos a Varinas, por cierto. Salieron a aprobación de aguinaldos a Aragua. Salieron a aprobación de aguinaldos a Sucre. A casi todos los estados del país. Por cierto, dejaron estados por fuera. Y por cierto, también no aprobaron los recursos que debieran ser, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Pero, ¿pudieras plantear eso? ¿Y a los mirandinos qué? ¿Que los mirandinos qué necesitan? Su líder, como todos los estados, su líder que trabaje en la solución de los problemas. Que se dedique a resolver los problemas de todos, no de un grupito, no de un sector. Nosotros ya vivimos el estado Miranda, un estado secuestrado por un partido político. Si de algo me siento yo orgulloso como gobernador, es que gobernamos para todos. Que hemos logrado pasarle de largo ese tema de grupo, de polarización. Sino es una gestión dedicada a servir a todos los mirandinos. ¿Pero no pueden decir los mirandinos prefieren escoger en este caso al candidato del chavismo? Porque así no hay problema para el estado y no me veo afectado yo. Porque el candidato, o en este caso el gobernador, es de oposición directa al presidente. Primero nosotros, yo no creo en eso de gobernadores de oposición. Yo no veo, cuando usted está en la gobernación, usted es gobierno. La oposición en Miranda es el que está compitiendo con nosotros. Y yo creo que eso es un chantaje. Sí, pero usted es un proyecto político diferente. Yo creo que eso es un chantaje, el proyecto de ellos, por ejemplo, nosotros recibimos Miranda durante los cuatro años que ellos estuvieron gobernando Miranda. Ha sido la época que menos escuelas se ha construido en la historia de nuestro estado. En cuatro años, teniendo toda la plata, teniendo el teléfono rojo como esos de Batman, ¿no? Mira, ahí tengo yo, además decían en las reuniones, ¿no? Yo tengo un teléfono aquí especial que yo lo levanto y me atiende el ministro, el que sea. Ajá, se construyeron siete escuelas. ¿Tú sabes cuántas escuelas construimos nosotros? Cuarenta y dos. Seis veces más con la mitad de los recursos. Quinientas escuelas destruidas nos dejaron. Reparamos quinientas escuelas. O sea, aquí se trata, ¿qué quieres tú? ¿Un gobernador que gobierne para el gobierno o tú quieres un gobernador que gobierne para el pueblo? Yo soy un gobernador que gobierna para los mirandinos, para nuestro pueblo de Miranda. Y estas obras de maquillaje, Enrique, que están haciendo últimas horas los factores vinculados al poder, no pesan. No, ni siquiera eso, sino que además la debilidad de los candidatos, Carlos, es que cualquier cosita que esté entregando el gobierno nacional, ahí van a tomarse la foto. Porque no hay sustancia, Carlos. O sea, van a inaugurar, bueno, el gobierno nacional va a hacer una prueba del metro. Ahí están tomándose la foto. Entre yo y la acogida. Bueno, de lo que quieras, lo que quieras. Ahí están tomándose la foto. Y entonces, bueno, no, que es que el vagón se va a mover de una estación a otra. Entonces, todo el sistema, porque acuérdate que además, supuestamente, los medios públicos, que son de todos los venezolanos, están al servicio de una propaganda política de un solo partido y de un candidato. Pero bueno, eso, mira, yo creo, ¿cómo se vence eso? Con la participación, como lo vencimos hace cuatro años, como lo vamos a vencer ahora, el próximo domingo. Porque yo creo que en este momento que está viviendo nuestro país, este es el momento de tú abrazarte a la participación, abrazarte a la democracia. Este es el momento donde nosotros tenemos que, los venezolanos, no dejarle las decisiones a un grupito, sino las decisiones tienen que ser tomadas por la inmensa mayoría. Miranda, por ejemplo, yo tengo plena confianza en nuestro pueblo de Miranda, el domingo va a salir a votar por su gobernador. La motivación, la clase media, muchos piensan que está desmoluzada. Bueno, yo creo que la clase media va a salir a votar, Carlos. Lo que pasa es, Carlos, no hay ambiente de campaña porque esta elección se hizo adrede en esta fecha para que no existiera ambiente de campaña por una elección fría, como son candidatos fríos también. Entonces, todo esto, estamos como en el polo norte, pues. Entonces, lo que yo te digo es que eso hay que vencerlo con nuestra participación y darle una elección, porque los venezolanos somos los que damos las elecciones. Y es para darle una elección el próximo domingo a quienes metieron la elección un día, una semanita antes de Navidad. Hoy su pendillado, a partir de hoy no hay clase. Todo es, bueno, me extrañó lo de la ley seca, además, ¿no? Pues yo pensé que esto era, bueno, ¿sabes? Mientras más frío el proceso, mejor para quienes dependen de eso para poder llegar a lograr algún resultado.